Oh, 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 oh Sé lo que se siente caer Que todos te den la espalda Cuando te hacen falta Que te vean descender Mientras todos te señalan Ninguno te levanta Y en medio de tu lucha Él te escucha Si comienzas a aclamar No te abandonará Y en medio de tu lucha Él te escucha Si comienzas a aclamar Solo tienes que declarar Sé que venceré Mi destino alcanzaré Hasta el final Sé que tú me sostendrás Sé que venceré Atrás ya no volveré No importa el lugar Tu mano me sostendrá Sé que venceré Digan lo que digan Sé que llegaré Anhela mi caída Pero triunfaré No tengo que temer por nada Cuidas mi entrada Y mi salida Sé que en ti seguro es mi movida Pues eres autor y señor de mi vida Sigo pa'lante Digan lo que digan Pues tienes el control Y digo Tu amor me levantó El pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verán Tu amor me levantó El pasado atrás quedó Tendré victoria y todos verán Sé que venceré Sé que venceré Mi destino alcanzaré Hasta el final Sé que tú me sostendrás Sé que venceré Atrás ya no volveré No importa el lugar Tu mano me sostendrá No me amedrento por nada Si Dios es mi centro camarada Aun cuando fallaba La piedra no lanzaba Su misericordia me extendía Cuando con mis actos Yo no le correspondía Me abandonaron Supuestos amigos Las malas señalaron Todo era un suspenso Al ser juzgado El peso fue muy denso Olvidando que a caer Estamos propensos Y en medio de tu lucha Él te escucha Si comienzas a aclamar No te abandonarás Y en medio de tu lucha Él te escucha Si comienzas a aclamar Solo tienes que declarar Sé que venceré Mi destino alcanzaré Hasta el final Sé que tú me sostendrás Sé que venceré Atrás ya no volveré No importa el lugar Tu mano me sostendrá Y digo Oh, tu amor me levantó El pasado atrás quedó Tendré victoria Y todos verán Y todos verán Oh, tu amor me levantó El pasado atrás quedó Tendré victoria Y todos verán J. Dan El y el Mozart Rimo en Music Palacio Porque no importa lo que pase Si estás conmigo venceré Qué bueno saber que te va bien En tu nuevo negocio Tú no sabes lo orgullosa Que yo me siento De que tú estás haciendo Las cosas bien Gracias mi amor Realmente sin las oraciones Tú y del nene Esto no sería posible Definitivamente El que pueda ayudar A personas que pasan Por las mismas adicciones Que en un momento yo pasé Definitivamente Es lo mejor que ha pasado Siento que he encontrado El propósito de mi vida Estoy muy agradecida Con Dios Por todo lo que está haciendo Nuestro matrimonio Amor, dame un segundo Que creo que tengo Un paciente que atender Bye Te amo Te amo Bye Adelante Disculpa Acaba de llegar un paciente Que tiene una historial De adicción a la heroína Lo que está haciendo ¡Suscríbete!